Le saluda el profesor Luis Fernando Montoya. Quiero felicitar a la Liga Antioqueña de Fútbol y a todas las personas que la ahorran en esta entidad. Decirles que lo que están haciendo lo hacen muy bien, por el fútbol colombiano, por el fútbol de Antioquia. En esos 91 años de cumpleaños, desearles lo mejor. Es mi mayor deseo.